¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes lo vieron, sí, vamos a hacer el unboxing y la review de este pedal que es la Baletton GP200 GP200. Realmente estaba emocionado desde hace rato presentarles esta, ya habíamos hecho la Baletton GP100, que por cierto tengo mis presets, que si quieren los presets, abajo en la descripción están todos los presets y obviamente también más adelante vamos a hacer los presets para la GP200. Esta es una pedalera que gracias a mis amigos de Inestock que me la prestaron, me la facilitaron para yo poderles traer videos a ustedes, poder hacer los presets y demás para que ustedes la puedan conocer y puedan checar si vale la pena. Esta es una de las pedaleras que está categorizada como una de las mejores de bajo costo. Para algunos no es que sea tan bajo costo, pero para las funciones que trae, créanme que sí es de bajo costo. Tiene muchas opciones, así que vamos a hacer el unboxing y acompáñenme. Y obviamente antes de empezar no olviden seguirme en mi Facebook, en mi Instagram y en todas mis redes sociales porque allí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Así que vamos con el unboxing. Listo amigos, aquí tenemos la GP200, vamos a hacer su respectivo unboxing. Bueno, destapamos una caja muy bonita, muy presentable y evidentemente aquí está la GP200, aquí está el cargador que básicamente es el que nos va a ayudar a prenderla. Y de una vez está la GP200, aquí abajo que encontramos, encontramos el manual, que es importantísimo el manual, todas las cosas que nos va a decir. Y aquí está lo que todos estábamos esperando y es la GP200. No les voy a negar, se ve de muy buena calidad, está pesadita. Ahora, algo que me acabo de dar cuenta, y esto está genial, no sé si ahí lo alcanzan a ver, que estos botones son más chiquitos y estos son mucho más largos. Evidentemente eso debe ser, obviamente, para cuando oprimamos los de arriba, no obstruyamos con los de abajo, no nos equivoquemos, o sea, como para facilidad. Eso está muy, muy interesante. Tiene facilidades aquí, botones para de una vez prender y apagar distorsiones, para que sea rápido, fácil, sencillo, ecualizaciones, volumen, ganancia, presencia, bueno, todo. Botones globales de guardar, global para una configuración, para ir atrás. Un drum debe tener tipo loop de baterías. Master general y, ah, bueno, esto es como un botón global también. Esto es para editar de pronto algunas cosas. Pedal de volumen, de expresión. Interesante la parte de atrás. Tenemos para pedal de expresión, aparte, entrada de la guitarra, auxiliar, que es para conectar tal vez un celular, un auxiliar. Tenemos effects loop, envíos y retornos, para conectar un amplificador o algo, otros pedales más. Tenemos salidas, entonces aquí nos dice la salida mono, que es esta. Salida estéreo, que son los dos. Ground lift, que es como un tipo caja directa para el tema de los ruidos. Aquí tiene una salida mono, importante eso porque hay muchas pedaleras que no tienen salida XLR mono, sino básicamente son estéreo. Entonces esta sí tiene mono, tremendo esto. Para conectar los audífonos, para si ustedes quieren estudiar. MIDI, MIDI in y MIDI out, chévere. USB para conectar el computador, editarla. Botón de prendido y apagado. Y para prender, o sea, realmente está muy completa esta GP200. Yo sé que ustedes quieren escucharla, así que vamos a escucharla. Listo amigos, aquí básicamente tenemos la pedalera. Estoy grabando de una vez el sonido de ella. Tiene bastantes configuraciones, es muy parecida a la GP100, obviamente mucho más avanzada. Para los que ya hayan visto el video de la GP100, esta tiene modos de snapshots. Los snapshots es que yo puedo oprimir aquí y pueda prender uno, dos o tres o cuatro pedales. Entonces esta tiene esa opción, eso es algo muy bueno. Tiene su tap tempo, tiene para batería, subir y bajar bancos y snapshots. Yo puedo usar esto como yo quiera, pero les recomiendo sí o sí siempre usar el programa del computador. Aquí yo básicamente lo tengo. Aquí básicamente yo qué puedo hacer. Puedo tener amplificador, cabina y suena así. ¿Verdad? Puedo activar amplificador, aquí tengo unas modulaciones. Que sonaría así. Tengo aquí en el C, guardé lo que es un delay. Y aquí en el D, guardé una reverb. Obviamente yo aquí en el programa puedo agarrar la reverb, puedo subirle un poquito más al mix. Puedo hacer que suene más reverb. Puedo hacer que suene con el delay, que aquí lo tengo activado. Voy a ponerle más repeticiones al delay. Y aquí tengo el tap. Un, dos, tres, cuatro. Aquí puedo ponerle Dotted. ¡Vacete la Navidad! ¡Vacete la Navidad! si se dan cuenta básicamente con la pedalera podemos hacer bastantes cosas tiene obviamente amplificadores tiene un montón de amplificadores bastantes cabinas tiene bastantes y algo importante es que ustedes les pueden cargar sus propios y eres los cierres que hayan comprado de todo o sea realmente es algo muy muy interesante y lo más importante como les digo el modo de snapshots eso es algo muy 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 práctico algo que aquí también podemos ir al modo global modo de edición modo para guardar el master que es el volumen general aquí tenemos como ecualización que es volumen ganancia presencia bajos medios y brillos esto está ecualizando es la emulación del amplificador del pedal entonces aquí yo tengo un amplificador tipo fender pues aquí estoy moviendo para el tipo fender este botón es un botón global y estos botones que están aquí nos ayudan para aprender y apagar la distorsión obviamente si yo no las tengo la distorsión acá la puedo aprender y apagar con este que está aquí ahí se aprendió ahí se apagó pero es como de una manera como que se aprende se apaga acá pero no afecta a este si yo aquí lo aprendo aquí automáticamente se aprendió aquí y se aprendió aquí sin embargo si yo lo apago desde aquí sólo se apagan estos dos pero este botón sigue activado es importante como que entender esas cosas que tienen ahí tiene su pedal de expresión salida estéreo o sea realmente está interesante vamos a probar algunos efectos de fábrica que trae vamos a editar desde aquí estos son para subir y bajar de bancos y entonces vamos a probar otro banco a ver y mantiene bastantes sonidos y y y y y y ¡Gracias! 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 Interesante Todo esto está muy chévere Vamos a ir a la parte del DRUM Ok, ahí tenemos la parte del DRUM ¿Cómo podemos entrar a la parte del DRUM? No tengo ni idea Vamos a oprimir aquí Y aquí tenemos la parte del DRUM Aquí yo puedo elegir qué tipo de un rock 2 hard rock velocidad está interesante esto vamos al funk a ver vamos a mirar si hay algo bien rockero imagínense en este bien rockero bien metalero vamos a poner este vamos a poner este 1 y 1 y y bueno aquí básicamente si se dieron cuenta súper versátil tiene bastantes cosas interesantes esta es la valetón gp 200 díganme más vídeos abajo de la valetón vamos a hacer obviamente de cómo usarla vídeos de cómo hacer los presets vídeos de cómo conectarla al computador y demás cuéntenme abajo si ustedes tienen esa pedalera o si tienen algo otra déjenla abajo en los comentarios listo amigos muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse a este canal síganme en todas las redes sociales gracias a mis amigos de in stock por facilitarme la gp 200 para yo poder salas presentar a ustedes muchas gracias yo les bendiga y próximamente presets de la gp 200 así que yo les bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo bye